Esto es un video que hizo un cubano, tiene un canal que se llama Contra el Revolucionario, que se los recomiendo a todos. Es nuevo, ¿no? Sí, es un señor mayor, debe tener un poquito más que yo, y tiene como fijación. Y ha ido recolectando, y ha ido, es un tipo que además tiene muy buen contenido, y ha ido recolectando las mentiras. Las mentiras de el paparazzi. Las vamos a ir, por supuesto. Pero escuchen esto, escuchen esto. Esto no tiene precio. Me está llegando información de que acaban de tomar el ICRT. Me acaban de mandar información también de que mataron a un niño. Me informan desde la isla que ya todas las provincias están tomadas. Están tomando las principales estaciones de policía. Las estaciones de radio y televisión ya están intervenidas por la población. En Cuba se está vendiendo... Esto es, esto es, esto que va a decir ahora, es de campeonato. Escuchen esto. 11 de julio, 2021. Están vendiendo en estos momentos, aceite de muertos. De muertos. La gente que muere, les traen aceite, y se lo están vendiendo a la población. Están tratando... Escucha, escucha esta palabra, por favor. Escucha esta palabra, escucha esta palabra. Cambuflajear. Espera, 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 espera. Espera, espera. Vamos a ver ahí, que es toda una cosa que va a hacer. ¿Lagiar? No, no. Cambuflajear. Cambuflajear. De cambuflaje, Alicia. De cambuflaje de toda la vida. Esas cosas que se ponen... Que a mí me gusta. Que tú dices que a mí me gusta la ropa de cambuflaje. Bueno, es cambuflajear. Escucha, mira. De cambuflajear. Ay, mi amor, de verdad. Es que este hombre es muy cómico, ¿eh? Están tratando de cambuflajear. Cambuflaje. ¿Qué cosa es eso? De cambuflajear con cambolo. ¿Qué cosa es cambuflajear? Por favor, explícame, porque además, el corte que hizo este señor nunca me deja llegar a qué es lo que están tratando de cambuflajear. Entonces, no sé cuál es el objetivo y cuál es el sentido de la... Casi, casi, casi de verdad. Con esta nueva palabra inventada por el paparazzi cubano, casi se me olvida comentarte y o hacerte una pregunta. Parece que es fácil sacar aceite de los muertos. Entonces, ¿qué llevan ustedes tantos años sin aceite para cocinarlo? No, y lo más gracioso es que... Es fácil, uno se muere, coge una jeringuilla, ¿no? ¿Le sacas el aceite? Sí, claro. No, el aceite del cuerpo y hacer huevos fritos. Cuando uno se muere, hay un depósito que uno tiene aquí, por la parte del pulmón izquierdo. Que se saca en un momentito. Hay un depósito que dice aceite. Inclusive, tú abres ahí y dice aceite de muertos. Y yo, porque ya está muerto. Entonces, así se saca. Y bueno, pero una cosa que se hizo de los... Ideal para fritos, ¿no? Exacto. Claro, claro. Más muy saludable. Lo que me extraña a mí es que una sociedad donde la población no consume aceite, porque no hay, tenga aceite para sacarle después. La verdad, a mí me extraña. Pero bueno. Bueno, igual estamos intentando cambuflajear una realidad. Estamos intentando cambuflajear una tontería que se dijo. Bueno, vamos a ir viendo esto, porque esto es el gancho. Vamos a ir, una por una, ¿ok? Acaban de informarnos que tres aviones sin matrícula, sin identificación, acaban de partir de Cuba. Están huyendo a los esbirros. Hay una flotilla que está ya saliendo a rescatarlos. Eso que se oye, ese que se oye por debajo, es la risa de este señor. ¿De quién? Ah, del youtuber. ...en todas las provincias. Hay indicios de que están huyendo de Cuba. Hay indicios de que el mismo gobierno está fraccionado, que una parte está huyendo. Hay otra parte que está luchando todavía para quedarse en el poder. Así que es un llamado a todos los cubanos en el mundo entero. Millones de cubanos, porque ya, mira, les iban a arreglar la vida. Ya los americanos iban a entrar a Cuba. Además, se podía, de verdad, se podía sacar aceite de los muertos. Se quitaba el problema, el aceite ya mundial, ¿vale? No, y el cambuflaje. Se cambuflejaba todo lo... Es que no me sale ni la palabra, mi amor. Pero se cambuflejaba todo, todo mi vida. Cambuflaje. Cambuflaje. Bueno, vamos a ir, vamos a ir. De verdad, yo no sé, yo no sé, te voy a decir algo, mi amor. No sé por qué tanto, de verdad, se ponen tan pesados con este chico, ¿eh? No sé por qué eres tan pesado con este chico, Robert, porque verdades como puños. Sí, sí. Pero como puños, ¿eh? Cansar de muertos. Ustedes lo saben perfectamente. Los gritos se sintieron en todas las calles de Cuba. Un besito americano, en estos momentos, acaba de ser ajusticiado el dictador. Eso está muy fuerte. Es que eso está, eso está, eso está, está cada vez más fuerte. Espérense un momentico, déjenme hacer una cosita ahora. Ven leyéndome ahí los comentarios, por favor. Sí, mira, vamos a comentar por aquí un momentito. Por ejemplo, dice Karen Verdecía, ese hombre monetizó y ganó mucho dinero haciendo 12, 13 vídeos del 11J. Vídeos llenos de mentiras y manipulaciones que solamente beneficiaron a la dictadura. Él se creó todo un 11J aparte. Exactamente, y además fue el 11J que vivió mucha gente. Por eso yo creo que luego hubo una decepción tan grande porque se creyeron mentiras, se creyeron muchas mentiras, señores. Dice Botao, eso del aceite lo aprendieron leyendo el libro Perfume para extraer el aceite aromático. Ya, sí, claro, yo también leí el libro Perfume para extraer el aceite aromático, pero eso no quiere decir que sea real. Una cosa no tiene que ver con la otra. Digo yo, digo yo, en todas las, en esas manifestaciones del 11J donde había, yo qué sé, tantos militares para arriba, para abajo, uno corriendo. A ver si, ¿daba tiempo de verdad de sacar aceite a los muertos? ¿Pero qué va a hacer? Oye, de verdad, eh, o sea, qué productividad. Además, además, ¿qué sentido tiene? En medio de una manifestación, por eso saca el aceite a los muertos para repartirlo en una cola que no hay, donde nadie va a comprar nada. Oye, ya sería otra cola más, la cola del tabaco, la cola del pollo, la cola de no sé qué y la cola del aceite de los muertos del 11J. Mira, Admur Solter comenta, que no puedo, no puedo, can flujar, can bufflajear, can bufflajeaba todo, señores, can bufflajeaba todo. Exactamente. Hasta él mismo lo dijo, lo que no lo entendimos en ese momento. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Pensé que tenía problemas estos, pero no, vamos a seguir. Me está llegando información de que acaban de tomar el ICRT, me acaban de mandar información también de que mataron a un niño. Me informan desde la isla que ya todas las provincias están tomadas, están tomando las principales estaciones de policía, las estaciones de radio y televisión ya están intervenidas por la población. En Cuba se está vendiendo en estos momentos aceite de muertos. Si se pasa la transmisión, nos volvemos a conectar. Yo lo sé, se cayó Facebook, yo lo sé. Tranquilo, vamos a hacer algo. Trata de conectarte de nuevo con Facebook. Están viendo aquí en YouTube si se frixa. ¿Frixa? Si se frixa. No. Si se frixa es un problema de que están tratando de can bufflajear las cosas que están pasando de verdad. Yo lo siento, pero este hombre va a abrir de verdad. Tenemos que crear ahora en enero del 2023 el diccionario de la lengua. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo ha dicho? Dicionario paparazzi español, español paparazzi. Cam... 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 Flagear. Cam... Blu... Cam... 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 Te voy a decir el concepto para que lo copies ahora. No somos nadie. Cam... 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 Cambuflajear es cubrir con cambolos con intención de esconder algo. Eso es cam... 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 Y frixa que es... Frixar. Frixar. Frixar es... Quedarte detenido en un cuadro... En un congelador. Debido... Debido a... Eh... En la lucha de la dictadura en tu contra. Debido a ser el eslabón perdido. Porque esa es la otra. Espérate que hay otra. Hay otra. No sé quién dijo por el chat, pero es que... A ver señores, vamos a analizarlo. Pero tiene toda la razón. Ignacio Jiménez se quedó chiquito. Ignacio Jiménez cometió el error, señores. Ignacio Jiménez era mentiroso. De poner fechas y no estaría todavía aquí haciendo directas y estaría colaborando con paparazzi haciendo directas entre los dos. Ignacio era loco y mentiroso, pero decía las cosas bien, ¿eh? Nunca dijo cam... Ni nada de eso. Ni frixar. Si sepa la transmisión, nos volvemos a conectar. Sepan de que estamos bajo ataque. De que esta es la señal más fuerte, las imágenes más crudas que se están viendo en el mundo entero. El mundo entero está viendo lo que está ocurriendo a través de esta señal. Las canas al régimen comentan que tres aviones blancos sin matrícula visible despegaron en la última hora. Ya las fuerzas armadas de los Estados Unidos ya están listas para proteger al pueblo que hoy por hoy se está defendiendo. El esfuerzo que yo estoy haciendo no es comparado con el dolor que se siente que sale desde Cuba. El cansancio que yo tengo. Es verdad. Desde Stranger 91. ¿Matrículas? ¿Aviones? ¿Es verdad? ¿Desde cuándo? Sí, los aviones tienen matrículas. ¿Los aviones tienen matrículas, Roberto? Para que no tienen puesta atrás para que las siga, pero esos numeritos y esas son matrículas de los aviones, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, vamos a seguir. No es comparado con el dolor que yo siento después que yo y mi familia. Mi familia y yo. Bueno, eso es un error normal. Fuimos desterrados desde Cuba y después iniciamos con este programa. Ya me hiciste una cosa. Desterrados, desterrados. Yo, si mal no recuerdo. Igual yo tengo mala memoria. Pero si mal no recuerdo, tú fuiste a Panamá primero. Viste cómo estaba la cosa. Compraste tu pacotilla. Regresaste a Cuba. Y recogiste a tu familia y te fuiste. Si mal no recuerdo. Bueno, es verdad que tú dices que las cámaras corporales que tenías en ese momento habían grabado todo ese momento. Pero no ha salido esa información. No, la tiene ahí para un programa especial junto con Ignacio Jiménez. Mira, arma. Y en el momento en que va a sacar esas pruebas, le tumba la colección. Vasco Avalia, que creo que es piloto. O tiene que ver con eso, porque lo sé, no recuerdo. Me lo dijo. Dice matrícula y permiso de aeronavegación. Ok, perfecto. Muchas gracias, Vasco. Porque también uno dice bobería. Tiene matrícula. Es que me la imaginé como la de mi coche. No, no, no la tiene atrás con tanto, sí, ni nada. No, es el número, es el número. El grado alto de noticias. ¿Qué reportamos desde Cuba a diario? Porque yo reportaba directamente para los principales canales de televisión. Dios. Se habla hispana del mundo entero. Caballero, caballero, de verdad, de verdad. Hay cosas que de verdad, hay gente que de verdad tiene un, a mí me gustaría de verdad. Yo podría decir porque yo trabajaba y es verdad, además yo he trabajado en el mundo. Yo he trabajado para diferentes canales de televisión del mundo entero. Pero, pero oye, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que tú hagas un video y que, o que. A ver, que te entrevisten no significa que hayas trabajado. Pero, no la, pero. Que saquen un video tuyo no significa que hayas trabajado. Que saquen un video tuyo que tú le has cogido a otra persona que ni siquiera es tuyo, no significa que tú hayas hecho ese video. Mira, una cosa dice Stranger91, dice, cuando a mí me voten de un trabajo, ojo, voy a decir que me desterraron. Oye, que interesante queda eso, eh. A mí me han desterrado un montón de veces. Puede decir que te cambuflajeas también. No, es que no puedo. Mi lengua no está preparada para decir esa palabra, Roberto. Dios. Ellos no aceptaban de que gente como yo siguieran transmitiendo desde Cuba. No solamente yo he sido desterrado de mi país. Hay muchos que viven en el exilio. Hay muchos que han perdido la vida. Están preparando ahora mismo una flotilla que va al rescate de nuestra familia en Cuba. Este es el momento. En Cuba se está vendiendo en estos momentos. Imagínense. Ya, lo del aceite muere. Imagínense el grado de desecho. La gente que muere, les traen aceite y se lo están vendiendo a la población. Están tratando de cambuflajear. Somos el principal canal que está transmitiendo la verdad absoluta de lo que se está transmitiendo en Cuba. Ahí está. Ahí lo dejo por ahora. Hay más. Mira, Karen Verdecía comenta. No sé si recordarán. Pero días después, el régimen salió a desmentir las difamaciones que habían sufrido en redes. Y utilizaron la noticia de la INM para eso. Exactamente. De esta forma logran poner en duda todo exactamente cuando a uno se le va la olla. ¿Por qué no cogen para desmentir a Otaola o a Eliezer Ávila o qué sé yo? A alguien más serio. Alguien que lleva en las redes y tiene una credibilidad. ¿Te puede gustar más o menos? Pero no andan inventando, señores. Se te puede escapar una fake. Pero no haces encadenamientos de fake 24 horas. El paparazzi no inventa. Paparazzi cambuflajea, la verdad. Son dos J diferentes. Bueno, señores. Bueno, el caso es eso. Yo pienso, Roberto, que Karen tiene toda la razón del mundo. Al final cogen a estos loquillos y meten en el saco a todos, todos, todos los activistas, opositores, influencers políticos. Pero, 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 había 60.000 personas conectadas. Y eso no, eso no. Porque en el momento, en el momento yo entiendo que haya 60.000 personas conectadas porque están pasando cosas y uno no sabe lo que está pasando. Pero no es en ese momento. Niño, déjame tomar. Mira esto. No es en ese momento. Es ahora que todavía hay gente que dice que es la tos del pueblo. Eso es lo que jode. Dice Luis Acanda. Le quita el título y esto es un super chat. Le quita el título a Cantinflas. Son puras Cantinflas. Pial 33. Eleve Bravo Yankee. Alfa Lima 33. Eso es lo que quiere decir la... Ve a echarte para acá. De ahí que no me dejas leer. Mira, dice Yanelis. Alicia, también él creó la palabra cardosa. La palabra cardosa. Cardosa, queriendo decir que... Caldosa. Ay, sí. Espera, déjame apuntarla. Claro, cardosa. Cardosa. Aquí venden una cosa que se llama arroz cardoso. Qué buenísimo. Bueno, señores. Me encantaría. ¿Cómo te gusta a ti la sopa? Cardosita, cardosita. Me gustaría quedarme aquí toda la tarde camufla. Ya ando la verdad. Pero el tiempo no me da y todavía tengo que dar publicidad. Así que rápidamente. ¿Cómo te gusta a ti la sopa?